Disculpen que baje con el vasito, pero tengo un tema en la muela que me está molestando mucho. Ahora subimos y hablamos, ahí está. Es un segundito, nada. No baja. El programa fue transformándose a medida que lo fuimos ahí cocinando con Pedro, ¿no? Quiero decir, empezó chiquito y se fue agrandando, como suelen ser las cosas que tienen algún peso específico para uno, por lo menos. Estamos siempre motivados de reencontrarnos con Pedro, de que aparezca algún personaje y de alguna manera tenemos la misma mirada sobre algunas cosas que seguimos sentenciando, también a partir de lo que hacemos. Estamos en oposición, básicamente, a todo lo que vemos, en su gran mayoría. Y creemos que así como se desarrolla la inteligencia, también se desarrolla la imbecilidad en un grado bastante contundente. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí en el medio, a veces en un lado, a veces en el otro también, desde ya. Horadando ahí hasta donde podemos, sobre las cosas que nos pasan, digamos. También tenemos almas sensibles, ¿no? Quiero decir, no somos policías de la realidad, ni mucho menos. Sino que estamos ahí con necesidad de hacer esto porque nos da una especie de trascendencia también personal y porque sentimos que somos útiles para la sociedad toda, ¿no? O toda hasta ahí. O una parte ínfima de la misma. Con alguna, inclusive, no tenemos ningún tipo de negociación, ni tampoco queremos. Es decir, nos dirigimos hacia quizás pocas personas, pero con las que hemos conformado, así una especie de alianza o mirada en común que hace que pasemos un poco mejor la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, como todos saben, la gente envejece, no se pone más sabia, todo lo contrario. Y me parece que hoy también lo que se llaman las redes sociales, que también pueden atrapar, teniendo en cuenta que son redes. Bueno, esta idea, este programa circule y esté ahí presente también en la gente. Y en la propia circulación de eso que hacemos. Sí, es inevitable, son los cambios de paradigmas, digamos, qué sé yo. Antes, cuando hacíamos cha-cha-cha, esto no pasaba, hoy sí. Pero también hoy hay una generación... Bueno, tenemos 20 años también en televisión, ya estamos viejos, quiero decir, hay pibes de 30 años que hoy están viendo cha-cha-cha que cuando salió tenían 10 años. Es una cuestión lógica. El tema que me parece que son programas que han dejado algo también y que han sido coleccionables, te diría. Siempre en los programas intentamos y después logramos, por eso hacemos el ciclo, que en cada programa siempre haya algo nuevo, por lo menos. Algo que después pueda tener continuidad o quizás no, eso se verá en el propio proceso de trabajo. Pero sí, en el segundo programa seguramente también va a haber personajes nuevos, en el tercero... Después ya el programa se empieza a estabilizar y se empieza a caer, ¿no? Como siempre, a partir del sexto, séptimo programa. Pero bueno, pero es muy intenso hasta ahí, ¿no? ¿Qué más quiere, señora?